El entendimiento de algunos de los problemas y características del combustible diésel le permitirá reducir la cantidad de contaminantes en el sistema de combustible, y esto disminuirá el tiempo improductivo y evitará dañar el motor. Si bien podría no ser posible prevenir todos los daños causados por el combustible sucio, el cumplimiento de un programa de mantenimiento estricto ayudará a que el filtro esté en buenas condiciones para capturar contaminantes nocivos antes de que hagan contacto con los componentes vitales del motor. Recuerde que los filtros se obstruyen porque están desempeñando su función. Sin embargo, si un filtro pareciera obstruirse en un tiempo muy breve, es posible que haya demasiados contaminantes en el combustible. Puede ser conveniente quitar el filtro y enviarlo a un laboratorio aprobado para una inspección más detallada a fin de identificar el problema. Si el medio de filtración está cubierto con una capa de sedimentación viscosa, indica un problema de hongos o bacterias en el combustible. La mejor medida correctiva es tratar el sistema con un biocida. Si hubiera una sustancia aceitosa negra sobre el medio de filtración, indica la presencia de partículas, a menudo llamadas asfaltinas, en el combustible. Muy a menudo estos contaminantes se depositan en el fondo, pero se mezclan nuevamente con el combustible durante la distribución del mismo. El agua en el sistema de combustible es la forma más común de contaminación y se puede identificar por los pliegues ondulados en el medio de filtración. El agua se congelará si la temperatura externa es demasiado baja. Entonces pasará hielo a través del sistema y puede obstruir los filtros de combustible y posiblemente la bomba de combustible o los inyectores. En los meses más fríos, la cera también puede ser un problema ya que las bajas temperaturas la gelifican. Luego este gel obstruirá los filtros y las líneas de combustible. Para impedir la gelificación de la cera y la congelación en el sistema de combustible, algunos operadores de equipos que trabajan en climas rigurosos utilizan combustible diésel número 1. Este combustible contiene menos cera y no se gelificará tan rápidamente como el diésel número 2. Además, el uso de aditivos, coberturas para filtros, calentadores de tanques y calentadores de línea ayudan a prevenir la gelificación de la cera en el combustible, lo cual reduce los problemas de funcionamiento del motor. Además de cambiar el filtro de combustible a intervalos regulares, hay varias cosas que se pueden hacer para reducir los contaminantes en el sistema de combustible. Primero, asegúrese de que usted y su proveedor ventilen y mantengan apropiadamente los tanques de combustible. Asegúrese de drenar periódicamente los sedimentos acumulados en el tanque de combustible de la máquina después que se hayan asentado durante 24 horas. Cuando reciba combustible de su proveedor, déjelo asentarse 72 horas para permitir que los contaminantes se precipiten. Y finalmente, asegúrese de llenar los tanques de combustible al final de cada día. Esto ayudará a reducir el mínimo la condensación. Gracias. 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 Gracias.